En el camino a la cumbre, los científicos también tienen la palabra. Yo lo comprendo que para actuar en la Amazonía es preciso conocer, es la prima cosa, conocer la Amazonía. Después, atentar por la necesidad de la población. Si el pueblo no está envolvido, no participa, no hay como salvar la Amazonía. En este camino a la cumbre, los científicos tuvimos la oportunidad de articular acciones para llevar a la ciencia, no solo a conocimientos duros, sino a una humanización que permita mantener el bosque en pie. Hemos abordado justamente diferentes visiones que establecen que el conocimiento, incluido el conocimiento pragmático, el conocimiento social, es fundamental para buscar soluciones a la problemática que vive nuestra región. Colombia, potencia de la vida.